Nueve, nueve, generación nueve, 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 generación nueve, 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 generación nueve, ¡Rap-ta-tum-pata! Ay, me encanta, mira esta, con este negrito. Pero, Beni, vos no habías comprado más cosas ayer. Yo no entiendo, pero si uno no se ha puesto todavía lo que ya había comprado, ¿pa' qué compra más? ¿Qué siente una mujer como vos al comprar todo el tiempo? No, eso es maravilloso, es un placer como cuando uno come, cuando uno se come un postre. ¿Yo me puedo ir con este puesto? Muchísimas gracias, Daniel. Mi diablo, qué becíes. Ay, ¿me guardas por favor esto acá? Ay, sí, compré muchas cosas y quiero que me las guardes un momentico mientras subo al programa. Gracias, hermosa. Ágale, ¿hablamos? ¿Tiene una? Hola, Pao. ¿Qué más? Bien. Uf. ¿Con quién estás hablando? Con un amigo que iba a ir a recoger. ¿Qué pasa? Que hoy tengo que pagar a Rindo. No tengo plata. Pero si tenías ayer, estabas comprando cosas. ¿Cómo estás, hermosa? Bien o no. Pero no sé. Un dicho, piensa que pagar el arriendo es como comerse un postre. Es como ir a comerse el postre pero ver el plato vacío. Muchos ánimos con eso. No, es que tú eres tan buen amigo y por eso te dije que vinieras. Porque necesito que me prestes. Porque no pagas con postres. Pero como así, ahora entonces vos te gastas la plata y te enojas conmigo. El culpable soy yo. No, es que eso de comentario no se hace. ¿Cómo que pague con postres? ¿Quién va a pagar con postres? Ah, te traje una torta. Ah, mira, mira el arrocito con pollo. No paga con plata. ¿De cuánto plata estamos hablando? 950. ¿Y usted dónde vive, pues? Puedes vender tu moto. No, pero de pronto puedo empeñar el televisor. O un reloj que te vi la semana pasada que era hermoso. Ah, ese me lo dieron de regalo de cumpleaños. Pero igual empeñado, eso no. Pues me empeño y luego pago. Pues propongo. Si me quieres ayudar. Si te indignas, es el buen compañero. Yo busco la forma, Adrián. Yo quería decirle a ti porque... Bueno, voy a ir a buscar el reloj y... Bueno, yo... Llámame. ¿Con dónde saco esa plata? Lady. Ah, me dejaron las bolsas acá. O sea, puedes llevárselas cualquiera, como si no costara nada. Hola, Pao. ¿Qué más? Y esos paquetes. Ah, las cosas que compré. Pero no que no tenías plata. Pero es que las compré ayer. Entonces me las guardaron acá. Pero esta factura es de hoy. Pero la recogí hoy, pero las compré ayer. Pero la factura es de hoy. Por eso la he recogido hoy. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. ¡Pito! ¡Pito! ¡No, no, 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 no!